Muy buenas tardes amigos, viernes, inicio ya de fin de semana y por supuesto no podría hacer falta toda la información climatológica. Y es que les comento que en esta ocasión se mantiene hasta un 60% de potencial de precipitaciones para gran parte de nuestra región de la península de Yucatán. Esta situación es generada por la llegada de la nueva onda tropical número 36 de esta temporada, en interacción con la entrada de aire húmedo que proviene desde las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe. El día de mañana sobre nuestra capital amaneceremos con una temperatura de tan solo 24 grados centígrados. Las máximas para Puerto Progreso estarán cambiando desde los 34 hasta alcanzar 36 grados en el transcurso de la tarde. Pero ya en el sector de Valladolid no se descarta la presencia de lluvias por lo menos para el próximo día domingo, con una mínima que estará descendiendo hasta los 25 grados centígrados. Además del paso de la onda tropical número 35 de esta temporada en interacción con una zona de inestabilidad que se localiza sobre las aguas del Golfo de Tehuantepec. Estará reforzando el potencial de precipitaciones para los sectores del oriente, el sur y el sureste del país. Además les comento que un canal de baja presión que continúa interactuando con un sistema frontal al norte de México. Estará manteniendo nublados y lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica en los sectores que conforman el noroeste, el norte y el noreste del país. En esta ocasión en la mayor parte de todo nuestro estado se están prolongando condiciones de cielo mayormente despejadas y las temperaturas van cambiando desde los 34 hasta alcanzar los 36 grados centígrados. Mexicali se mantiene también con mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa, pero ya en Chihuahua la temperatura actual es de 24 grados centígrados. Hacia el centro los valores se mantienen de 25 grados, mientras que en Morelia, Michoacán, estamos disfrutando de nublados parciales. Y hacia el sur y sureste las máximas están alcanzando 34 grados, por supuesto para algunos sectores. Amigos, yo con toda esta información me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente fin de semana.